Es la protesta que se organizó en Janos, en el estado mexicano de Chihuahua, tras la captura de dos de los supuestos implicados en la masacre de la familia LeBarón. Familiares y conocidos de Mario y Manuel Hernández Herrera se manifestaron porque sostienen que ellos son inocentes. Patricia Hernández, su hermana, fue una de las que bloqueó esta carretera. El domingo vino la fiscalía y se los llevó de una manera muy fea. Les sembró droga y los está acusando del caso LeBarón. Patricia detalló a Univisión todo lo que hizo Mario el pasado 4 de noviembre, cuando emboscaron las tres camionetas de los LeBarón en una brecha en Sonora. Mi hermano fue a Tránsito a sacar un permiso para una troca porque iba a traer unas piezas a Nuevo Casas Grandes. Tenemos ahí a pruebas donde estuvieron en Nuevo Casas Grandes. En diferentes negocios pues hay cámaras, tenemos pruebas. Ella sostiene que los agentes que fueron por sus hermanos, primero rompieron la ventana de la cocina de su casa para meter unos paquetes de una droga conocida como cristal. Y luego le sembraron armas que ni eran de ellos. Llegaron ahí enseguida con un vecino que él tiene armas pero registradas porque es cazador. Entonces al no hallar al vecino y hallarle armas, de ahí brincaron nada más para casa. Uno de ellos está más o menos como yo, échele unos 200 kilos para arriba. El otro, póngale que unos 160. ¿Usted cree que una persona con ese físico va a andar allá? La noticia de las protestas en Janos llegó hasta los LeBarón. Ellos nos aseguraron que supervisarán que las autoridades investiguen la terrible masacre de su familia con transparencia. Si hay chivos expiatorios nosotros vamos a ser los primeros en ir a defender a una persona inocente aculsada falsamente. Extraoficialmente se supo que a Mario Hernández lo acusan de ser el líder local de la línea, el brazo armado del cártel de Juárez. Por la tarde Julián y Adrián estuvieron aquí en el Senado de la República y volvieron a expresar su gran interés en que no hay chivos expiatorios en la investigación. Así de dura es nuestra realidad. La Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.